En diversos sectores urbanos de la ciudad se encuentran ubicados los más de 100 puntos de reciclaje de papeles, cartones, vidrios, plásticos, aluminio y aceite que fueron instalados por el municipio de Osorno como parte de la campaña de concientización ambiental que lidera la Casa de Ilicia Local con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre el correcto manejo en el depósito final de sus residuos domiciliarios. De acuerdo a lo señalado por la encargada del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, Alejandra Navarrete, estos receptáculos están dispuestos en puntos estratégicamente ubicados con el objetivo de que sean accesibles a todos los vecinos para que depositen estos residuos de forma ordenada y así esta basura sea reciclada posteriormente por parte de diferentes empresas con las cuales estamos trabajando, señaló, para efectuar esta importante labor. Ya finalizó la instalación de todos los puntos limpios y puntos verdes para los distintos materiales reciclables, eso quiere decir, o materiales valorizables, vidrio, plástico PET, plástico HDPE, papel y cartón y latas de aluminio. Ah, y también reciclaje de aceite. ¿Cuántos estamos hablando, más o menos, redondeando los puntos? Aproximadamente 130 puntos. De ellos son 6 puntos limpios y el resto son puntos verdes, que se diferencian que el punto limpio son containers que tienen para distintos elementos y los puntos verdes o son campanas de vidrio o son canastos de plástico o son puntos de reciclaje de aceite de cocina. Navarrete agregó que se dispuso que estos puntos fueran ubicados en lugares de alta afluencia de público como los parques Chullaque, Bellavista y el Complejo Deportivo Rago Alto, entre otros lugares, que además se busca resguardarlos y de esta forma evitar la proliferación de microbasurales. Están en toda la ciudad en distintos puntos. Una de las modificaciones que se hizo con respecto al reciclaje anterior, que todos estos puntos están ubicados estratégicamente en lugares que son controlados y que por tanto queremos reducir lo que ocurrió en la antigüedad, que se generaba mucho microbasural porque la gente dejaba otros elementos que no eran reciclables y que no correspondían a ese punto de reciclaje. La encargada del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Osorno les un llamado a que las personas hagan un buen uso de estos implementos, depositando solo los residuos que indiquen estos puntos limpios, donde es clave que esta basura se disponga al interior de estos implementos y no fuera, ya que de lo contrario se comprende a generar microbasurales, agregó la profesional. El llamado es a que realmente dejen los residuos que correspondan y que están indicados y rotulados en cada uno de estos contenedores y a la vez que lo dejen adentro, tampoco que lo dejen afuera porque ya nos había pasado en meses anteriores y a lo largo de los años que la gente deja por ejemplo las botellas de vidrio fuera del canasto, fuera de la campana de vidrio y no se toma la molestia de realmente ingresar cada una de las botellas y eso no da buen resultado. Generalmente eso llama a que la gente deje otro tipo de residuos y finalmente se generan estos microbasurales. Finalmente Navarrete indicó además que este trabajo municipal en pos del reciclaje será complementado con un programa de educación ambiental que se ejecutará durante todo el año y que considera diversos talleres de sensibilización con instituciones como juntas de vecinos, jardines infantiles y colegios.